Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad Que los hombres realizamos, que los hombres realizamos En el campo y la ciudad Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Nuestro, con el vino y con el vino y con el vino Que los hombres realizamos, que el vino y con el vinoST troops Quien Men O